Tres grandes pero con la diferencia de que vamos a tener varios proyectiles, es decir, varios de todos a lanzar, cada uno con una función. Y también se diferencia con el quema en las dimensiones, ya que va a haber un grupo que se encuentra dentro de la zona delimitada, del campo de gole, y otro que va a estar, pues en principio, pegado a aquella pared y conforme le vayan matando vendrán aquí. Comienzan los de dentro, que son los bateadores, ¿vale? Lo llaman bateadores VS Pitchers, porque hay que lanzarle pelota de goma espuma a los Pitchers, los cuales van a estar cerca de la pared y los intentarán coger. O coger o que no le tengo, obviamente. ¿Qué pasa si soy un Pitcher y me eliminan? Pues si soy un Pitcher y me eliminan con las bolas rojas, tengo que ir, bueno, estaremos allí inicialmente y tengo que ir hasta esta zona, en la cual tengo que esperar o algún rebote o alguna bola fallida de un compañero este ahí que me llegue o algún pase para lo devolver. ¿Qué pasa si, bueno, no, perdón, ¿para qué sirve la pelota de balonmano? La pelota de balonmano le he llamado el interceptador, ya que con ella no podemos golpear directamente nuestro contingante, sino golpear la bola roja de algún contingante. El efecto de esto será que la persona que la ha tirado se la elimina, por ejemplo, él me tira una bola roja, o a un compañero se la va a tirar justo, la tiro y le doy, el que la elimina. ¿Qué pasa si es el bateador el que queda eliminado? Si alguien consigue algún Pitcher y consigue interceptar una bola, se la devuelve y le da a alguno de los bateadores, pues tendrá que quedar así, hasta que alguno de su compañero el pase por debajo. Vamos a dividirnos en dos grupos, bateadores y Pitchers, e iremos introduciendo el Frisbee, cuya función ya explicaré un poquito más adelante, y nos iremos dividiendo un poquito en el tiempo. ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Ha quedado más o menos claro? ¿Qué pasa si es el Pitchers? Perfecto. ¿Bitchers? ¿Bitchers. ¿Bitchers? ¿Bitchers. ¿Bitchers? ¿Bitchers? ¿Bitchers scored? Gracias. 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 Vamos al informe. Cuatro minutillos. Comenzamos, ya. Estamos dormidos. Paso. Paso. Me vuelve. Sí. 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 Cuatro. No. Cuatro. Cuatro. No. Están atados. Es una alta. Cuatro. No, 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 no. ¡Bravo! ¡Vale, buena es! ¡Nombre! ¡Nombre! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡André! ¡André! ¡Tirao! ¿Eres tú ahora? ¡Anul! ¡Eh, guau! ¡Jorge! ¡Manuel! ¡Jorge! ¡Ven preparando las cosas que no me voy a dar! ¿Qué? ¡André! ¡André! ¡Manuel empieza ya! ¡Jorge empieza ya! ¡Vamos! 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 ¡El equipo de Roto! ¡Vamos! ¡Ros! Gracias.